Máscaraño 2000 Porque la lucha libre Nada más hay una No hay tantas Y la gente se desinforma Porque creen que la lucha libre Es eventos que presentan ahí Que no son La lucha libre nada más es la del Toreu En los años 90, los 80 Y la de la Arena México Coliseo, creo que esa es la lucha libre Ya después vino a distorsionar un poco O ahorita aún mucho Pero creo que este elenco Pues ahí se va a ver Espero que ahí se vea lo que es la lucha libre La lucha libre Porque no se puede llamar la lucha libre Tradicional, la lucha libre de antaño La lucha libre es la lucha libre No hay otra lucha libre Es que la han distorsionado Pero ya no es la lucha libre Deberían ponerle otra cosa Pero bueno, siguen poniéndole la lucha libre Exactamente ¿De qué se va a llevar el público asistente A la Arena NESA Después de ver a estas estrellas Estas figuras que Pues prácticamente ya tienen Ya tienen un nombre hecho Pero que subirán Seguramente al cuadrilátero A dar todo Por un nuevo proyecto Por mostrar lo bueno Que puede ser este retrorio Bueno, la gente de antes Probablemente pues recordar Y los jóvenes que vayan Pues van a dar cuenta De lo que es la lucha libre La lucha libre Nada más Para no darle buscando Otras cosas Y los jóvenes que van también ahí A presentarse Pues creo que Es la primera vez Que se juntan Los O sea, sí que los hijos De las figuras De antaño Del toreo Como los Los villanos Los misioneros Exactamente Sigue disfrutando Más que el año 2000 Subirse al cuadrilátero Sobre todo con estas figuras Con las que les toca alternar Sí, yo de hecho Yo no estoy dedicado A la lucha libre Yo lucho De eventos especiales Y en esta ocasión Pues siento que es un evento especial Lucho nada más Con luchadores de mi época Por eso Dile gracias al consejo Me da de lucha libre Porque ya no Pues no es que no puedan Simplemente ya no quiero Este, luchar con No luchar Diario Y con el que me pongan Y con No, ahora voy Con los rivales Nada más De mi época Y Si me conviene también Este, y tengo la fecha libre Entonces como que ya manejo yo Mi Mi vida Y cuando estás en una empresa No la manejas Te manejan Y ya me cansé Entonces estoy muy feliz ahorita De estar luchando por mi cuenta Y ahorita He ido dos veces a Estados Unidos Y voy otra vez a Estados Unidos Cosa que no me gustaba Pero Lo estoy disfrutando mucho Porque voy como de vacaciones Pagadas a Estados Unidos Y lo dice Y tienes tu oportunidad De una u otra manera Al final Porque Creo que se han hecho bien las cosas Se hizo una buena carrera Y hoy tienen la oportunidad De vivir esto Que desafortunadamente Y ustedes lo han dicho mucho Los jóvenes quizá Hoy no lo están viviendo Por querer mostrarse De más Muchas lesiones Mucho todo No es que usted no lo vio Pero está cambiando mucho esta parte Sí Mira Los jóvenes de ahorita Pues Hacen cosas que Que ya no es lucha libre Para empezar no es lucha libre Para aventarse de una pared A ver lo que están haciendo Pues ya no es lucha libre Se están exponiendo A morirse A lesionarse Este Y a dos o tres años Pues ya no van a poder ni caminar La lucha libre tampoco nos trata de Porque yo creo que eso no lo hace Eso lo hacen nada más Los que lo llaman Las películas Los hombres de piedra ¿Cómo les llaman? Los dobles Ellos deberían dedicarse a eso A hacer doblaje Allá en Hollywood Porque aquí ni pagan bien Pero la lucha libre no es eso Entonces ellos piensan Que eso es lucha libre Hacer cosas fuera de De lo Que no tiene nada que ver La lucha libre es en el ring Nada más lo que es el ring Y así estar en el ring Pues ya es otro espectáculo Y pues Qué triste Porque se están lastimando Este Ahora sí que a lo tonto Porque antes nosotros Nos lastimamos Pero ahora Cuerpo a cuerpo Y Y con el perro Pues y con el rayo Nos dábamos Y bajábamos Sangrando Y todavía Y Pero no es lo mismo La lucha libre Es un combate De gladiadores De un gladiador Contra otro gladiador No es una No es una Es una expedición Acrobática Ni Ni es algo así Cirqueado No la lucha libre No es eso Habrá Luchadores que son Muy aéreos Son muy espectaculares Como la fiera Que era súper espectacular Pero él manejaba Su estilo Mucho Mucho Muy especial Nada que ver Con lo de ahora Y aéreos Estaba Lismar También manejaba Su estilo Pero creo que se han salido De contexto Ya no Pues ya no Es un enfrentamiento De luchadores Más bien Es una Es una competencia A ver quién se A ver quién huela más A ver quién hace El lance más Más mortal Señor pues a esperar La fecha Próximo 19 de noviembre En la arena Nesa Esta primera función De retro Así es Y yo pienso que No sé si Si permitan Que se llene la arena Pues ojalá Y lo permitan Y se logre Y creo que Aquí la empresa Que está haciendo Estas funciones Pues va a seguir haciendo En toda la República Mexicana Si no es así Pues obviamente Ahí se queda todo Y por último Digo aprovechando Que tenemos la oportunidad De platicar con usted Veíamos ahorita Precisamente Al Junior Y toda esta polémica Que se ha dado también Por los nombres Por los Junior y todo Pero ya lo Ya lo dijo usted ¿No? Ya No, no, no Ahorita platicamos con él Y repito Toda esta polémica Que se ha levantado En torno al Al nombre Y demás De Hijo de Máscara años 2000 Máscara años 2001 O sea toda Toda esta parte Si nos pudiera usted Comentar en que va Toda esta situación O en que ha quedado Toda esta parte Bueno mira De la familia De la familia Reyes Nomás está Universo 2000 Junior Es hijo de Universo 2000 Junior Sansón y Cuatro Son los únicos de 100 caras El hijo de Máscara años 2000 Es hijo de mi hermana Hermano de Forastero Entonces ellos son los únicos de la familia Reyes Entonces ellos son los únicos 5 de las familias Reyes 100 caras Junior Él es un joven de allá de Guadalajara Que tiene la autorización de 100 caras Que luche con el nombre El hijo de 100 caras Bueno ya todos sabemos que falleció Y ahorita Máscara años 2000 Junior Él es mi alumno Está en mi escuela hace 12 años Y pues él me pidía el nombre Pero pues no Nunca Nunca se dio Y una ocasión le dije Que se lo daba Pero mientras me Hasta que me trajera un título profesional De una carrera universitaria Pero nunca pensé que lo lograra Porque era el luchador No quería estudiar Y hace Pues ahora Casualmente ahora que Será un año Lo mejor que me llega Y me dice aquí está el título De la carrera Soy abogado Entonces Usted me dijo del nombre Y pues cuál nombre Y si no Pues el nombre De Máscara 2000 Junior Usted no está autorizado que luche Y no estaba autorizado Él tenía mucho tiempo Porque no estaba autorizado Y yo le dije No puedes luchar con el nombre Porque Que sepa todo el mundo El nombre Él me pidió Me pidió primero Que le rentara yo el nombre De los capos Dije no Yo no soy dueño de los capos Eso lo tiene la empresa Y mi nombre es Mi nombre si es mío Es el de Máscara años 2000 Te puedo rentar el nombre De Máscara años 2000 Junior Pero pues deja ver cómo anda Si ya lo vi Pues estaba en ese tiempo Tenía buen físico Y ahí le faltaba un poco En la lucha Pero bueno Me metí a entrenar Y hicimos un contrato Por un año Él me pagaba una cantidad Se cumplió el contrato Por un año Se hizo otro contrato Y ya el otro Ya no se renovó el contrato El tercer año Me sigue pagando Cuando se expone la Máscara Se renovó el contrato Para ese evento Después de la Máscara Ya no me dio Era simbólico El que me pagaba Tampoco Ya no me dio Entonces después de tres años Cuatro años Le dije Me ha hecho el fantasma Me dijo Oye háblale a este cuate Para que te empague Y le hablo Y me dice No Ya he perdido la Máscara Y no Pero yo no te rentaba la Máscara Otro rentaba el nombre Sí Pero el nombre Yo lo hice Ah caray ¿Cómo que tú lo hiciste? Y Dije Pues nada más que regresar Para que no te haya autorizado Que siga luchando con ese nombre Ah pues no importa Y por sus pantalones Seguía luchando Se aventó como unos ocho Cincuenta Como sus siete años Luchando todavía Y cuando me dice Le dije ¿Sabe qué? Pues pásemelo Y es por eso que Nos pusimos de acuerdo Y ya lo anunciamos Y es donde yo le paso el nombre A él como Máscara año 2000 Junior Y él es mi alumno Y que al final es a quien usted En este momento Está hablando como Máscara año 2000 Junior Para Repite para aclarar Toda esta situación Que ha surgido en redes sociales Exactamente Él es el único que tiene El derecho de De luchar con ese nombre Aparte él es abogado Y él pues se lleva El caso este En caso de que sigan las cosas ahí Pues es ya el que les comente Pues de hecho sí En su momento De hecho El medio está aquí Ese blog de la lucha Que le dio como Énfasis a Máscara año 2000 Nosotros estábamos esperando Que cometiera ese error Para que se tipificara El delito de fraude Eso está en el código penal No podíamos hacer nada legalmente Porque en su momento No hacía Presentaciones como Máscara año 2000 Junior Ahora que ya lo hizo Está por vía penal Ya no es civil Ya va a ser penal Y va a tener que Pasar por tres juicios Tanto en derecho de autor Como en el INPI Que es de marca Y ahora aquí en fraude Porque utilizó el nombre Para ganar dinero A base de un nombre artístico Que no le pertenece Él comentaba que No teníamos asesoría jurídica Tenemos un equipo de trabajo Aparte que yo estuve trabajando En el Instituto de Derecho de Autor Entonces Hay conocimientos jurídicos Y si no Pueden checarlo Ustedes pueden Entrar al portal En el Instituto de Derecho de Autor Como en el INPI Para que vean lo del registro del nombre Y el registro del nombre Estamos con todas de la ley Pero aquí la cuestión Que ya no va a ser Solamente por esto Sino va a ser En vía penal Y sabes que el fraude No alcanza fianza Una pregunta ¿Han tenido oportunidad De platicar De entablar Perdón Un diálogo Para que esta situación Quizá no salga Más allá De la cuestión luchística De pues al final Estás ocupando ya Otro nombre Y además O si desean Llegar a este No Yo no tengo que dialogar Con nadie El nombre de Máscara Es mío Yo no tengo que pedirle Permiso a nadie Ni siquiera Oye dame el chat Es mi nombre Yo hago de mi nombre Lo que quiera En el caso De mi familia Al igual Yo mi nombre Yo hago lo que yo quiera Yo no tengo que darle cuenta Ni mis hermanos Ni a nadie Ni a nadie Porque es mi nombre Si yo te iba gustando El nombre de Universo Dos mil o cien caras Pues es de ellos Es mi nombre No Yo no tengo por qué pedir permiso A nadie Yo hago lo que yo quiera A la hora que yo quiera Y como yo quiera Entonces yo decidí esto Y no tengo que dar Más cuentas a nadie O sea así como que Me parece así como Niñería Estar diciendo ¿No? Simplemente Este es El otro cuate El otro cuate No sé cómo Se llama Yo no lo estoy prohibiendo Que luche El que luche Siga luchando Aquí el nombre Es el que no puede usar El puede usar como Panfilo Natera O como Pancho Ví Él sabrá cómo lucha Es luchador Es luchador Y yo no lo estoy prohibiendo Que luche Nada más que El nombre no El luche como El hijo de Pancho Ví Él sabrá Que siga luchando Pues ahí está Y sobre todo Digo además de estos aspectos A seguir trabajando ¿No? Para seguir haciendo Grande este nombre Pues de hecho Como lo comentamos Y lo hemos dicho En las redes sociales Este Pues síganos en el canal De Máscaraño 2017 Junior Y ahí van a ver Todo el proceso Van a ver el cambio físico Que tuvimos La verdad En la presentación Pues yo ya no me dediqué Yo ya me dedicaba Más a mi carrera Y tú sabes que En un horario de oficina Pues comes lo que tú quieras Pero cuando eres luchador 100% Pues debes de comer bien Vean la estampa De mi maestra Al que diga Que los años pasan Y que cambia tu físico Es una mentira Eso es disciplina Aquí tienen la muestra De disciplina Y es lo que me está Transmitiendo a mí Y ahorita que ya Nos estamos dedicando Al 100% Pues van a ver Este físico Y las presentaciones Pues ya vamos Para Campeche Nos vamos a A Nese Son carteles grandes Y hay que aclarar una cosa Que era bien importante Porque lo había dicho En diferentes medios Que él había tenido Muchas oportunidades Y que había hecho Un nombre muy fuerte El nombre ya estaba hecho Las oportunidades Se las dieron Por el nombre Si hubiera salido Con un nombre Que era desconocido Y hubiera hecho Estas cosas Pues les aplaudimos Pero el nombre Ya estaba hecho Entonces Hay que aclarar ese punto Que todo lo que logró En esta carrera luchística Fue gracias a Máscaraño 2000 Entonces hay que Agradecer Y hay que ser Muy agradecidos Con los que nos Tendieron la mano Como siempre A los dos Muchísimas gracias Mucho éxito Gracias mijo Y nos vemos Allá en Campeche Este próximo 6 de noviembre Y también va para acá Para Disayuca El 14 Así es Y vamos con un buen cartel Les vamos a dar Los promenores Para que chequen Contra quién vamos Y ahí vean la lucha Y vean si sí soy El buen heredero De máscaraño 2000 Muchísimas gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos